¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro en Yamaha y estoy acompañada de José Luis Alemán y pues Yamaha está iniciando el año como debe ser, porque hay buenas noticias para todos esos apasionados por las motos que les encanta la adrenalina, así es que José Luis cuéntanos de qué se trata, porque hay un evento próximo a venirse de parte de Yamaha, danos toda la información. Muchas gracias, como siempre bienvenidos, pasión por las motos, buen inicio de año para todos los televidentes y pues por supuesto nos agrada presentarles nuevamente la copa Yamaha R3 que está bien próxima a arrancar, que sería el día 21 de enero, así que estamos invitando a todos los televidentes que quieran tanto obtener una Yamaha R3 como participar en la fecha, que ya tuvimos un año lleno de adrenalina con pilotos que sobresalieron al final, con muy buen manejo y pues queda restar que están acá bienvenidos en zona 4 para poderse inscribir o bien ampliar información. Excelente José Luis, así que ya saben todos los amigos que quieran participar, ¿cuántas fechas son las que estarán José Luis? En el año 2017 vamos a tener 7 fechas, dentro de estas fechas únicamente serán copa Yamaha R3, adicionalmente quiero dejar un poco de otra noticia que van a recibir por supuesto acá en Pasión por las Motos, vamos a tener una copa Yamaha donde vamos a tener cilindrajes de 125 y 160 centímetros cúbicos por supuesto para Yamaha. Excelente, bueno ya saben amigos entonces iniciemos el año con la copa R3 de Yamaha este 21 de enero, así que acérquese a todas las tiendas Yamaha para que usted pueda inscribirse y poder participar. Continuamos con más de Pasión por las Motos.